Porque este es el espacio, justamente, yo como Ministra del Poder Popular para la Mujer es la primera vez que tengo la oportunidad de encontrarme con ustedes. Y quise, junto con ellas, construir este espacio de reflexión, de debate, para la implementación de las políticas de nuestro Ministerio. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que nos veamos en un espacio articulado. Bueno, para nosotras, desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, la institucionalidad la conformamos el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, que es el ente rector de las políticas públicas dirigidas a las mujeres. Y lo conforman también los entes adscritos al Ministerio de la Mujer, léase Instituto Nacional de la Mujer, Banco de Desarrollo de la Mujer, ahorita en un proceso de transición. Y la Fundación Madres del Barrio. Esos son nuestros entes adscritos. Cada uno opera las políticas que rectoriza el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, que como ustedes saben, también está compuesto de tres viceministerios. Nuestra institucionalidad, entonces, es el Ministerio, sus entes adscritos, pero además lo son los institutos regionales de la mujer, los institutos municipales de la mujer y toda la construcción organizativa que nosotros estamos impulsando. Y nosotros hemos querido conectar con estas políticas a las primeras combatientes, porque precisamente en su Estado tienen un conjunto de políticas, de programas, que en lo que tienen que ver con las mujeres, desde el Ministerio, nuestra visión es que debe ser una visión integrada. Nosotras estamos construyendo una patria socialista y dentro de la construcción del socialismo la fragmentación no cabe. La fragmentación es un principio del capitalismo, no del socialismo. Entonces, el llamado, los esfuerzos que hacemos, quiero decirles que lo hacemos también desde el propio Ministerio, tomando en cuenta que el Ministerio tiene entes que nacieron primero que el Ministerio. El Instituto Nacional de la Mujer nació en 2009, la Fundación Madres del Barrio nació en 2006, y el Ministerio nació en 2009, el Banco de Desarrollo de la Mujer nació en 2001, y la Fundación Madres del Barrio nació en 2006, y el Instituto Nacional de la Mujer nació en el 99, y prácticamente empezó a funcionar en el 2000. Eso hace que pudieran verse escenarios fragmentados, y tenemos como política del Ministerio de la Mujer, ya incluso desde la gestión de Andreina Tarazón, de que pudiéramos conformar una unidad institucional que permita visibilizar el Ministerio y que permita visibilizar a sus entes ejecutores, pero hermanamos con esa institucionalidad, hermanamos nuestras instituciones regionales y municipales.